qué tal amigos cómo están aquí andamos ya comprando la licencia ya gracias a dios la pudimos agarrar ahí en el vídeo que voy a hacer ahora dentro de poco les voy a explicar ahí cómo hará su licencia de pesca como pueden ser también este agregar este una segunda caña de pesca y todo eso así que lo voy a estar explicando todo lo que tiene que ver este año cambió así que hay una diferencia se llama 365 días les voy a estar explicando en el vídeo de qué se trata o que mucha gente no sabe porque apenas lo acaban de hacer es una nueva ley así que les voy a explicar todo así que gracias a dios ya tenemos nuestra licencia y vamos a poder ir a pescar verdad así que vamos a ver ahí lo que pasa señores este año primero dios ahí está la licencia después les explico y todo bendiciones bueno amigos como les decía verdad empezamos el año ya verdad 2023 y es muy importante verdad tener una licencia de pesca ya que así se evitan problemas verdad donde quiera que vayan a pescar y vamos a hablar un poco sobre donde la compro lugares donde la venden verdad este hay que ver también las regulaciones verdad la licencia de pesca una cosa las regulaciones cada año también cambian pueden irse ahí a california verdad guay guay a la en life guay life en fish verdad así que el departamento de wild life en fish para que ustedes puedan este mirar ahí cuáles son las nuevas reglas cuáles son las cantidades de poseer de los pescados en el océano más que todo verdad o en lagos también verdad así que es muy importante no solo tener la licencia sino que saber también las regulaciones de pesca señores verdad ok vamos a hablar empezar hablando lo que es la licencia de pesca de este año verdad gracias a dios ya la pudimos renovar aquí la tenemos verdad ahí dice 24 en la fecha hasta el año que se vence y quiero hablar de sobre eso amigos sobre donde la compro donde lo pueden comprar los lugares donde pueden comprarla si la pueden comprar en línea también así que vamos a empezar hablando amigos bueno la licencia de pesca es necesario que la tengas cada año verdad cada año es que es diferente o sea es como la licencia es como tú hay de que tienen un vencimiento pero la licencia se vence cada año o que el problema de antes era que tú comprabas una licencia y digamos si la comprabas en agosto por decir un ejemplo si la compra en agosto haz de cuenta que tú perdiste todo el tiempo que ya no pescaste atrás eso ya no te lo devuelven y no te van a rebajar no te rebajaban el precio verdad por decir oh quiero pescar medio año y eso no cuenta si la tenías que comprar para el año completo la tenías que pagar para el año completo en cambio las reglas ahora cambian verdad david news son acaba de firmar una ley que beneficia a todos a mí me mandaron el comunicado por por mi correo verdad porque ya me tocaba renovar la licencia de pesca del año pasado entonces el beneficio ahora es amigos de que si tú la compras en agosto como lo que estaba diciendo un ejemplo esto es un ejemplo no van a tomar lo que así es si la compras en agosto y dices tú bueno pues ya la compré ahora qué voy a hacer entonces automáticamente si la compras en agosto de este año 2023 se te va a vencer hasta en agosto el día que la compraste de este mismo día digamos que si hoy es primero de agosto se te vence hasta el primero de agosto del año 2024 si me explico si la compras ahora qué es qué fecha estamos a 5 de enero del 2023 se te va a vencer hasta el 5 de enero del otro año en cambio antes no antes tú comprabas tu licencia por ejemplo si ya la comprabas pasado los días verdad del tiempo se te vencía que te vencía en diciembre y ya tenías que cada diciembre tenías que renovarla ya para poder agarrar la del otro año en cambio ahora te dan la oportunidad que si tú la agarraste días después en enero o cualquier mes que sea se te vence hasta hasta el siguiente mes o el siguiente día de ese mes verdad así que eso es una de las ventajas de esto de los 365 días que le llaman de la licencia verdad por eso aquí dice no sé si se va a enfocar ahí no sé si los estoy este si le estoy explicando bien o lo estoy confundiendo espero que se explique bien aquí dice verdad aquí está de 365 días para su passport es por dice fishing license ok entonces ahora es mucho mejor porque ahora si tú si tú dejaste por ejemplo si no la renovaste al empezar el año y la renueva en febrero no estás perdiendo dinero de lo que de lo que es de la pesca porque estás pagando por lo que estás agarrando me entiendes antes no antes si tú la agarraba en cualquiera de los otros meses los meses atrás ya los perdiste no te daban ningún descuento ni te rebajaban el precio solo porque ya lo agarraste más más tarde me entiendes ahora no ahora tú agarras desde el día acabar el año que agarraste hasta el siguiente año que se te vence el mismo día que la compraste verdad y eso es bueno porque eso nos beneficia a todos porque estamos pagando por algo que si ya que si estamos usando desde el día que agarramos hasta el día que se nos va a vencer verdad y antes no era así entonces bueno quiero recalcar de las de las los lugares también donde yo compro el lugar donde yo compro siempre mi licencia de pescar verdad y y cuáles son las opciones que tienes para para agregar a tu a tu licencia de pesca que mucha gente tal vez no sabe verdad mucha gente que va iniciando en la pesca este para ustedes este vídeo verdad y tal vez algunos que no sabían tampoco entonces la licencia tú la puedes comprar en dick sporting goods la puedes comprar en walmart la puedes comprar en bass pro shop la puedes comprar este también a también en lo que es la tienda de big five sporting goods verdad y la puedes comprar en línea también pero no te recomiendo que vayas en línea porque es un poquito complicado la página para entenderle a menos que tú le sepas ahí como hacerle puedes ir al departamento de wild life and fish de california ahí te metes y ahí puedes renovar la licencia también o puedes agarrar una licencia de un día o de tres días también de pesca pero le recomiendo que si son pescadores frecuentes agarren su licencia para un año les tiene más cuenta porque el pase de un día está valiendo 20 dólares 19.99 así que pueden ir a esas tiendas la verdad lo voy a mencionar otra vez dick sporting goods walmart a bass pro shop big five sporting goods y la pueden agarrar en línea también yo pienso que hay más tiendas de las tiendas que yo sé son esas las que pueden ir a comprar su licencia también hay otros lugares verdad otras tienditas pequeñitas donde se pueden agarrar o también pueden agarrarla en los lagos a veces verdad no todos los lagos no en todos los lugares de pesca se puede agarrar pero hay lugares hay lagos en las tienditas donde son de pesca que te venden una licencia de pescar ya sea para un día o ya sea para el año también yo pienso verdad si no estoy equivocado porque en pirámide y en castell bueno en pirámide más que todo recuerdo yo que ahí sí la venden también creo que en castell también pero es de averiguarse bien y si no pues pueden ir a esas tiendas que ya les mencioné espero que esta información les sea de gran ayuda amigos ya que hay muchos que no la saben verdad o que las opciones que tienes para meterle a tu a tu licencia y que les recomiendo que vale la pena es este una segunda caña de pescar la licencia regular ahorita les voy a explicar lo que se trata la licencia regular te está costando 58 dólares casi 60 y es sólo para esta es sólo o sea si lo pides así es sólo para agua dulce verdad por decir así los lagos y ríos y todo eso entonces lo que tienes que hacer cuando vas al lugar y compras tu licencia dile que tú quieres una licencia para agua dulce y agua salada que viene siendo fresh water and ocean sport verdad de esa forma tú estás agarrando el derecho de pescar en lagos y ríos y en mar verdad así cuando tú vayas a pescar el algún lugar y vas a decir tú no pues yo ya pagué por la licencia porque me están poniendo ticket y te va a decir el oficial no pues tú pagaste sólo por el derecho de pescar en los lagos o en los ríos pero no has pagado el derecho de pescar en el mar entonces hay que hay que tener ojo en eso amigos para que no les vayan a no se vayan a confundir y piensen ustedes hoy agarré la licencia me salió barata 58 dólares 60 y puedo pescar con dos cañas no no es así el derecho para pescar con dos cañas tienes que agregarlo tú cuando vas a comprar tu licencia y vale para una second road que le dicen ellos o segunda caña son 18 dólares eso es lo que me cobraron a mí verdad y eso es lo que cobran entonces le sale mejor agarrar la licencia para todo el año si son pescadores frecuentes y que pidan para un segundo road para una segunda caña de pesca porque tiene más beneficios porque estás pescando con una caña deja una apuesta lo que lo que hacemos lo que hacemos llegue en lo que hacemos cualquier cosa con lures con plásticos lo que sea pones una caña y te relajas se está estirando mientras en esa pica entonces eso tiene un gran beneficio porque si es un oficial de pesca no te va a notar y te pide te pide tu licencia te va a decir tú tienes el derecho de pescar sólo con una caña así que por favor quítame esa otra caña y te voy a poner un ticket entonces no vale la pena si ustedes agarran como les digo la licencia para una segunda caña y que sea del mar y que sea para agua dulce que son ríos y lagos o arroyos lo que sea ustedes van a estar cubiertos verdad entonces espero que se esté entendiendo y esto lo hago para ayudar a las personas que son de mi canal que no saben tal vez o que no les han explicado verdad lo que es lo que todo esto es que significa tener una licencia los beneficios los prójilos en contra verdad de agarrar sólo media licencia digamos y no pagas el segundo rod o no pagar la completa que es lo que es el agua salada y agua dulce entonces ya con con los con el agregado de lo que es la segunda el segundo a la segunda caña de pescar y el agregado de lo que es el derecho de pescar en el en el océano o sea en el mar ya sea las piedras pierre la arena lo que sea son seis dólares para pescar en el mar este el derecho que te que te que te ellos te dan con seis dólares más tú puedes pescar en el mar también así que tienes el derecho de pescar en el en el agua dulce y con seis dólares más que le agregues casi siete pides para que te agreguen el ocean que es el en el mar verdad para un total de 83 dólares con 68 centavos esto me cubre lo que es pesca de agua dulce pesca de agua salada y un segundo una segunda vara de pesca verdad espero que se esté entendiendo y espero que lo haya explicado bien verdad porque esto quiero hacerles saber de las personas que tal vez no saben que tienen esos beneficios si ustedes pagan para todo el año porque pueden ir a pescar a cada rato que se les dé la gana versus si sólo compran una licencia que es para un día que son 19 dólares o para tres días que creo que son bueno creo que son como 40 y algo de dólares casi 60 para tres días pero así que esas son las opciones que tienen si son pescadores y les gusta la pesca vayan agarren su licencia no vale la pena que les pongan un ticket solo por no querer pagar una licencia de pesca otra de las cosas vayan a california departamento de wildlife en fishing de california ahí les dicen las regulaciones de lo que es en en el océano y las regulaciones de los lagos también las medidas de cada pescado verdad para que cuando ustedes vayan a pescar ustedes sepan o con este pescado tiene que medir tanto no vale la pena como les digo por un error ya sea que tengan su licencia se lo van a suspender porque llevan un pescado que no mide con lo que está en regulación o que lleven sobre el límite de pescados también verdad o que estén pescando en una área donde no es pescable porque hay áreas prohibidas también en el mar así que amigos espero que este vídeo haya sido de gran ayuda para ustedes de corazón lo hago para todos mis suscriptores recordarles que estoy este siempre ahí pendiente de ir a hacer otros vídeos pero la razón que les quería explicar también y con esto voy a terminar porque no sé no quiero que sea muy largo el por qué no había ido a pescar no tenía mi licencia y no había podido sacar mi mi licencia de pesca por lo mismo saqué mi licencia se me vendió se me venció el 26 de diciembre del 2022 entonces el 27 fui a renovar la al dnv verdad me espera este último momento no lo hice antes si lo hubiera hecho antes no hubiera dado problema me esperé entonces todo eso me trajo un problema porque en la otra vez que fui y esto se lo quiero aclarar la otra vez que fui a esta tienda que les voy a mencionar bueno no sé si mencionar lo no porque no me están pagando pero lo voy a decir verdad no es un vídeo pagado ni propaganda ni nada en walmart compré una licencia para un día porque ya se me había vencido el haitito todo pero como ya lo había pagado en el dnv prácticamente te dan una un recibo y te dan una licencia temporal o un hay de temporal verdad más que todo una licencia temporal me fui a walmart a comprarla me dicen los de walmart no no puedes no puedes agarrar este licencia de pescar porque tienes el haití vencido y me frustré tanto porque yo había ido a pescar ese día total que me tocó rebuscarme y ya no hayaba que hacer había ido al lugar de pesca estaba lejos me tocó rebuscarme para ir a ver este donde podía comprar una licencia y terminé comprándola en línea si podía porque ya había renovado mi licencia en el dnv ok a lo que voy con esto es que si se puede agarrar una licencia de pesca siempre y cuando si tú ya pagaste el derecho de en el dnv con tu id y aunque esté vencido físicamente pero si tiene un permiso temporal si la puedes ir a sacar con eso ahora no les recomiendo que vayan a walmart porque son bien tontos porque si se puede si se puede renovar si no no me la hubieran renovado hoy que fue a hacerla en esta tienda en big five y tampoco me están pagando propagando así que ahí les dejo ese dato verdad de lo que me pasó y el por qué no había hecho vídeos de pesca ya que no tenía mi licencia de pesca y no me quería arriesgar número uno porque me gusta cumplir con la ley y número dos no quiero tickets verdad y sorpresas así que bueno amigos espero que haya sido de gran bendición este vídeo se hizo largo pero seguimos activados pronto vienen más vídeos de pesca así que estén pendientes y nos vamos señores hasta pronto y